Y te pedimos que tú dirijas, Señor, todas las cosas que habremos de hacer a partir de este momento, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gloria para ti, Señor Jesucristo. Amén. Si me acompañan en la palabra, Tengo media Biblia aquí. Aleluya. Si me acompañan en Primera de Pedro, y en esta ocasión lo vamos a hacer un poco diferente. Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer otro. Dice Primera de Pedro, desde el versículo 3, comienzo yo, luego siguen ustedes, y terminamos en el 12, y los leemos todos juntos. Sea en inglés o en español, el Señor le va a escuchar. Si sea en coreano, brasileño, como sea, el Señor le va a escuchar, pero leámoslo juntos. Dice una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Qué bueno es Dios? Right, God is great. Do you have the image here? The white one. ¿Alguno de ustedes sabe qué es eso que hay allá arriba? Does anybody know what's up there? Tú no, Larry. You don't count Larry. Griego. Dice que es griego. Es griego. It is griego. Ya que tú sabes que es griego, ¿sabes qué dice? Since you know it's griego, ¿sabes qué dice? ¿Alguno sabe qué hay allá arriba? Does anybody know what that says? No, pero tú no cuentas tampoco. Tú no cuentas. Who doesn't know who's that? Elliot. Elliot, you don't count. Nadie, nadie sabe. Nadie se imagina. Anybody else? No. No dice Emanuel, no. Yo pensaba que estaba llamando a alguien que se llamaba Emanuel. He thought he was calling somebody by name Emanuel. Yo lo estaba buscando también. ¿Dónde está Emanuel? He was looking for him too. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es? Señor Jesús. No, tampoco. Tampoco es altísimo. Está bien. ¿Cómo? Maestro, tampoco. King of kings. Tampoco es. Hope. Esperanza. Esperanza. Muchas veces, a nosotros esa palabra griega se nos pierde. Y a veces creemos que, ¿dónde se me cayó eso? Pero a veces ni siquiera sabemos qué es lo que se nos ha caído. ¿Qué se nos ha perdido? Esperanza. Les digo, les cuento, que la primera vez que vi esta palabra, lo único que reconocí fue el símbolo del medio. El tercero. Porque nos lo dan en la escuela. Porque nos lo dan en la escuela. Los demás son adornos para mí. The other ones are just add-ons to me. El pi. The pie. Esperanza. Hope. ¿A qué esperanza hemos sido llamados? What hope have we been called for? ¿Qué esperanza se nos ha perdido? What hope have we lost? Si digo que se ha perdido, es porque siempre he estado. If I told you it's been lost, because we always had it. Dice la palabra. The Bible says, Que al final del versículo 12. At the end of verse 12. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Things which angels desire to look into. O sea que los ángeles que están prácticamente desde el comienzo de la creación. So the angels that were there from the beginning of creation. Antes que la tierra fuera fundada. Before the world was created. Anhelaban mirar estas cosas. Los héroes de la fe. The heroes of faith. Que usted y yo. That you and I. Tenemos en nuestro libro que se llama la Biblia. Que se llama la Biblia. O nuestros libros. Or en nuestros libros. Biblia de biblioteca. Our library of books. Estos profetas. Estos héroes de la fe. Estos profetas. Estos héroes de la fe. Ellos buscaban. Estos héroes de la fe. O no está ahí ya. Ellos buscaban la esperanza. Ellos estaban buscando esa esperanza. Ellos estaban buscando esa esperanza. Ese Redentor que tenía que venir. Ese Salvador. Ese Sanador del alma. El healer de la alma. Ellos estaban buscando el día. Estaban buscando la persona. Estaban buscando la persona. Estaban buscando la característica. Y nosotros. Piensen en esto. Desde antes de nacer. Ya teníamos esa esperanza. Ya teníamos ese beneficio. Y nuestro trabajo. Nuestra labor al día de hoy. En nuestro trabajo. O lo que tenemos que hacer. Es. Volver a tomar esa esperanza. Porque cuando nos aferramos a esa esperanza. Esa esperanza no avergüenza. Abraham. Siendo héroe de la fe. Él creyó. En esperanza. En hope. Contra esperanza. Against hope. O sea que había una esperanza. So there was a hope. Que le decía las circunstancias que le rodeaban. That he would tell them what circumstances were around. Esto es lo que hay para ti. This is what's for you. Las circunstancias que te están rodeando. There are circumstances that are surrounding you. Te están diciendo esto es lo que hay. This is what it is. Así que esperen esto. So wait for this. Porque eso es lo que tú estás viendo. Because that's what you're seeing. Eso es lo que te estás rodeando. That's what's circling you. Y tú estás esperando. And you're waiting. Por lo que estás viendo. For what you're seeing. Pero cuando Dios se mete en el asunto. Cuando entra Cristo a la escena. Cuando Cristo entra en la escena. Entonces usted puede tener una esperanza. Que espera. Contra esperanza. En esperanza contra esperanza. Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. Nosotros. Cuando nos aferramos a la esperanza que hay en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados justos. En nuestra naturaleza. Seguimos siendo pecadores. Y vamos a seguir pecando. Hasta el día que partamos de esta tierra. Vamos a seguir pecando. Con la salvedad. Con la salvedad. Con la salvedad. Again, notice. Oh, notice, my bad. I like to repeat sometimes the same words. Con la salvedad. Con la salvedad. De que el que vive en esta nueva esperanza. That he who lives in this new hope. No practica el pecado. Doesn't practice sin. ¿Por qué somos justificados? Why are we even justified? Porque caemos en pecado. Because we fall into sin. Y una cosa es caer en el pecado. Y otra es cometer pecado adrede. And the other one is to commit sin. On purpose. Adrede. Okay. Comer el pecado a propósito. Comer el pecado. I'm hungry. Comer el pecado. Commit purposely sin. A propósito. Purposely. Entonces, por eso Dios nos llama. That's why God calls us. Call us righteous. El rey David. King David. Dijo que todo aquel que Dios justifica. He said all that God justifies. Es dichoso. It's worthy. Es bendecido. It's blessed. Dichoso aquel. That's is he. Al que el Señor le ha justificado. Who the Lord has justified. Y no le tome en cuenta sus pecados. Habrá alguien aquí. Que ha sido justificado. Habrá alguien aquí que puede decir. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque me has llamado justificado. Yo puedo abrir mi boca. Levantar mis manos. Y decir gracias. Yo recuerdo. 2004. 2004. La pasión de Cristo. The passion of Christ. The movie. Leí en las noticias. I read in the news. Que a una señora le dio hasta un ataque en el corazón viendo la película. The lady suffered a heart attack while watching the movie. Porque la impresión de ver el castigo sobre Cristo. Because the impression of seeing what the. The punish. The Christ punishment. Yes. De ver esa sangre. Esos latigazos. To see that blood and then whippings. Esa crucifixión. The crucifixion. Ella no lo pudo tolerar. She couldn't take it. She couldn't handle it. Le dio un paro y se fue. She had a heart attack and she passed away. Y yo había leído eso en el periódico. And I read that in the newspaper. Y yo dije tengo que ir a ver esa película. And I have to go and see that movie. No solamente los puertorriqueños van al huracán. The Puerto Ricans not only go to the hurricane. Yeah. As the pastor was preaching. Oh. Last Sunday. Gotcha. No solamente los puertorriqueños les gustan ahí a ver si la sola es tan alta. No. Puerto Ricans are the ones who just go and chase after the hurricane. Los dominicanos también. The dominicans also do it. Y creo que también el resto de Latinoamérica. And I think the rest of all in America. Los hispanos tenemos esa conducta. The Spanish have that trait. Y yo fui a ver la película. And I went to see the movie. Yo no conocía esa esperanza. I did not know that hope. Yo no sabía. I didn't know. Dónde estaba esa esperanza. Where that hope was at. Y cuando yo veía. And when I saw that. Cada latigazo. Every lashing. Yo estaba en mi silla. I was in my chair. No le den. Don't hit me. No le den. Don't hit him. No le den. Don't hit him. Y casi al final de la película yo lloraba. And at the end of the movie I was crying. Yo lloraba. And I was crying. Me sentía culpable. I was felt. I felt. Guilty. Guilty. Me sentía culpable. I felt guilty. Y eso es lo que el mundo se siente al día de hoy. That's what the world feels today. Si al día de hoy. Today. Te hablan de Jesús. They talk to you about Jesus. Y te sientes culpable. And you feel guilty. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Es porque no has encontrado la esperanza. It's because you haven't found the hope. La esperanza que hay en ese mismo sacrificio. The hope that's in that same sacrifice. Que recuerdo de luego de haber convertirme. That I remember after being. Come to know Christ. Veo la película de nuevo. I see the movie again. Yo quería saber el efecto de la película en mí ahora. I wanted to know the effect of the movie in my life. Y cada latigazo que le daban ahora en la película. And every lashing that they did in the movie again. Yo decía gracias. I say thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Eso era lo que me tocaba a mí. That's what hit me hard. Eso era lo que me tocaba a mí. That was my share. Y tú me perdonaste. And you forgave me. Tú me salvaste. You saved me. Antes de nacer me amaste. Before being born you loved me. Así que yo puedo decir encontré la esperanza. So I could say I found the hope. Encontré la esperanza. I found the hope. Y ahora vivo agradecido de él. And I live grateful because of him. Y ahora vivo agradecido eternamente. I could live gratefully eternally for him. Y le doy gracias que no solamente. Now that I only. Él murió. That he only died. Si no. But. Si no. Con su muerte. Con su muerte. Me pagó el bill. He paid my bill. Con su muerte. Con su muerte. No debes. You don't owe anything. Con su muerte. Con su muerte. Estás saldo. You are painful. Con su muerte. Con su muerte. Este es el último pagaré para Dios. This is the last payment for God. Con su muerte. Con su muerte. Es más que suficiente. It's more than enough. Aleluya. 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 Thank you Jesus. No sé si hay alguien aquí agradecido que pueda decir aleluya. No sé si hay alguien aquí agradecido que pueda decir. Anybody here grateful that could say. Gracias Señor. Thank you. Thank you Lord. Aleluya. Aleluya. No solamente pagó. Not only he paid. Ahora me dice. Now he tells me. Te voy. I'm going to. A justificar. I'm going to justify you. Te voy. I'm going to. A justificar. I'm going to justify you. Tres días después. Three days later. Lo fueron a buscar. It went to look for him. Y la tumba estaba vacía. And the tomb was empty. La tumba estaba vacía. The tomb was empty. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Where is your sting death? Where is your sting? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Where is your sting? O sepulcro tu victoria. Tomb and victory. Thank you Pastor. Que no pudiste retener. That you cannot hold. Al rey de gloria. The king of glory. Amen. Aleluya. ¿Alguno de ustedes ha cantado ese corito? Anybody have sang that song? ¿Dónde está muerte tu aguijón? O sepulcro tu victoria. Que no pudiste retener al rey de gloria. Aleluya. No solamente pagó mi deuda. No solamente pagó tu deuda. No solamente pagó tu deuda. Y yo quiero decirte en esta mañana. And I want to tell you this morning. Que la deuda está paga. That your debt is paid. Pero si no firmas el cheque. But if you don't sign the cheque. Si tú no firmas. Si Cristo. O sea. Te acepto mi corazón. Yes Lord. Accept you in my heart. No vas a poder cambiar esa gratitud. You can't cash it. No vas a poder cambiarlo. You can't cash it. Necesitas firmar. You need to sign it. Cuando eres un pelotero. When you are a baseball player. Cuando eres un basquetbolista. When you are a basketball player. Cuando eres un jugador de fútbol. When you are a football player. Tienes el talento. You got the skill. Ya conoces que eres elegible. You know you're eligible. Pero no tienes nada. But you don't have anything. Hasta que no firmas. And so you sign. Y mi trabajo en esta tarde casi. And my job. This afternoon. Almost this afternoon. Es decirte. Is to tell you. Yo soy el agente. I'm the agent. Que vino con el contrato. That I came with the contract. Y tú estás dispuesto a firmarlo. Are you up to signing it? Are you going to sign it? Vamos a hacer negocios. Let's negotiate. Vamos a hacer negocios. Let's negotiate. ¿Por qué? Why? Porque si no tienes firma. There's no signature. No tienes nada. You don't have anything. No solamente la deuda está paga. Not only is the debt paid in full. Y aunque es demasiado. And it's a lot. Ese es el bono. Inicial. That's the initial bonus. Yes. Aleluya. Ese es el bono inicial. That's the initial bonus. Sign on bonus. En el contrato. Te doy más. In the contract. I'll give you more. En el contrato. In the contract. Si firmas. If you sign. Hay justificación. A partir de ahora. There's justification. From now on. Desde antes de la fundación del mundo. Before the creation of the world. Había una esperanza de gloria. There was a hope of glory. Que si tú firmas hoy. That if you sign today. Serás justificado. You'll be justified. Made righteous. Usted comete un error. You make a mistake. Oops. Oops. Justificado. Justified. Usted viene por aquí y se tropieza. Oops. You trip. Oops. Justificado. Justified. Usted va y hace algo que no debió hacer. You do something you're not supposed to. Oops. Oops. Justificado. ¿Quién quiere firmar? Who wants to sign? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo firmé. I signed. Yo firmé. I signed. Y cuando firmé. And when I signed. Entonces entendí. Esas palabras extrañas. Then I understood the strange words. Entendí ese código extraño. I understood that strange code. Así como nosotros no sabíamos. Just like we didn't know. El significado de esa palabra. The meaning of that word. Así el mundo no sabe el significado de esa palabra. Just like the world doesn't know the meaning of that world. Y si no entendemos. And we don't understand. No gramaticalmente. Not grammatically. Como ahora entendemos lo que significa. Like we just understand what it means. Pero en nuestra alma. But our soul. Si en nuestra alma no entendemos lo que la esperanza significa. If we don't understand what our soul, with our soul what it means. Es porque no hemos firmado. It's because we haven't signed. Pero cuando firmamos. But when we signed. Ahora somos justificados. We're justified. La tumba estuvo vacía. The tomb was empty. La tumba está aún vacía. The tomb continues to be empty. Y la tumba seguirá vacía. And it will continue to be empty. Y el que firma con él. And who he will sign with him. Hallelujah. Un día. One day. Aún te entierren. Even if they bury you when you die. La tumba tuya, la mía, va a estar vacía. Porque firmamos. Firmamos. Con el que la muerte no lo detiene. With the one that death could not keep them. Amen. Hallelujah. Los deportistas. Athletes. Los atletas. Athletes. Sportsmen. Cuando firman. They sign. Le dicen. They tell them. Si te desempeñas mejor que el promedio. Te doy el bono extra. ¿Quién quiere el bono extra? ¿Quién quiere el bono extra? ¿Quién le interesa un bono extra en su trabajo? En Navidad. En estos días. En mi país. Se suele hacer algo que aquí no se hace. Te dan el sueldo número 13. Number 13. Number 13. Te dan el cheque 13. They give you check 13 or paycheck 13. ¿Te imaginas que te den un cheque 13? What is it? Un pago número 13. El año tiene 12 meses. Oh. 12 months in a year. So you get an extra check number 13. Y te van a dar el cheque número 13. I give you check 13. ¿Te imaginas? Could you imagine? Si tú pones la noticia de mi país. If you put his news about his country. Y ves la parte de las economías. And you see the part of the economics. Ves a todo el mundo con una risa. You see everybody with a smile. En estos días. Around these times. Para todo el mundo la cosa está buena. For everybody everything is good. ¿Por qué? Porque hay un cheque 13. Because they have that check number 13. Hay un bono extra. There's a bonus. An extra bonus. Y cuando venimos a Cristo. And when we come to Christ. Cuando aceptamos el pago. When we accept the payment. Su muerte en la cruz. His death on the cross. Como único y suficiente sacrificio. That the only. And enough sacrifice. There you go. Thank you. Suficient sacrifice. Suficient sacrifice. Y vivimos justificados. And we live justified. Ahora nos toca. Now. De por vida. For life. Dígalo conmigo. De por vida. For life. Dígalo conmigo. De por vida. For life. De por vida. For life. Nos toca ese bono extra. That's our extra bonus for life. It's ours. Ese bono se llama. That bonus is called. El Espíritu de Cristo. The Spirit of God. El Espíritu de Cristo. The Spirit of God. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El mismo. The same. Que levantó a Cristo de la tumba. That rose Jesus from the tomb. Ese mismo poder que actuó en Jesús. The same power that was. Working on Jesus. Working on Jesus. Es el mismo poder. It's the same power. Que nos va a levantar a nosotros también de la tumba. That's going to raise us from the tomb. Pero el bono está. But the bonus is. No al final. Not at the end. Cuando nos va a levantar de la tumba. When he's going to raise us from the tomb. Si tú firmaste. If you signed. Y tú dices ahora. And you say now. Me voy por encima del promedio. I'm going above the average. I'm going to stand out. Me voy por encima del promedio. I'm going above the average. Porque yo quiero vivir con el bono. Because I want to live with the bonus. El pago no es suficiente. The payment wasn't sufficient. Yo quiero vivir en el bono. I want to live in the bonus. Entonces viene el Espíritu de Dios. And the Spirit of God. Y te llena. Y te llena. Y te llena. Fills you. Hasta que rebosas. Hasta que rebosas. Hasta que rebosas. Hasta que rebosas. Y cuando caminas con ese Espíritu. Aleluya. Aleluya. Entonces las personas que están alrededor de ti. The people who are around you. Comienzan a ser bendecidos. They start to be blessed. Caminas por aquí. You walk through here. Bendición. Blessing. Caminas por aquí. Bendición. Porque tienes para dar. Because you have to give. Tienes el bono extra. You have that extra bonus to give. Y así es que yo quiero vivir iglesia. That's how I want to live church. No sé tú. I don't know about you. Yo no me conformo con el plan básico. I don't want to be conformed to the basic plan. Cuando te muestran el contrato. When they show you the contract. Te dicen. Esto es lo seguro. Salvación. Salvación. Estás segura. You're sure. Ese es el kit básico. That's the basic kit. Hay salvación. There's salvation. Y hay justificación. And there's justification. Producto. A product. De que ahora conocemos una esperanza que hay en Cristo Jesús. That we know of the hope that's in Jesus Christ. Pero vivir con el bono. But to live with a bonus. Eso es otra cosa. That's something else. No sé si usted conoce a algún vendedor. I don't know if you know a seller. A lender. Alguien que se dedique a ventas. Or somebody who's, you know, selling. Que pertenezca a una grande compañía. That belongs to a huge company. Cuando al final del trimestre. At the end of the quarter. O del año. At the end of the year. Dicen estos fueron los beneficios de la compañía. These were the benefits of the company. Pero como tu desempeño fue por encima del resto. But because you excel up off the rest. Aquí está tu bono. This is your bonus. Yo quiero que me den mi bono, iglesia. I want to give my bonus, George. I don't know about you. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta hoy. I don't know if I'm talking to the right person today. Porque yo debería estar brincando ahora mismo si me dijeran. Me van a dar el bono. I'll be jumping in joy if they're giving me a bonus. Absolutely. Hay un bono. There is a bonus. Si vamos por encima del promedio. If we are above the average. Y yo quiero ese bono, iglesia. No sé tú. I want that bonus, church. I don't know about you. Yo quiero ese bono. I want that bonus. ¿Cómo se consigue el bono, César? Esperanza. 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 La palabra dice. Si se humillare mi pueblo. Y se postrare delante de mí. ¿Qué dice la traducción? Si se humillare mi pueblo. Postrate themselves before me. Or kneel down. Y clamare. Yo he de los cielos. I will hear them from the heavens. Y sanare su tierra. And I will heal their land. Si se humillare mi pueblo. If my people will humble themselves. Y con esto termino. And with this all finish. Yo quiero el bono. I want the bonus. Y yo te sugiero. And I suggest. Que vivas. That you live. Por encima del promedio. Above the average. Porque cuando tú vives por encima del promedio. Because when you live above the average. El rey de reyes. The king of kings. Dice despachenle el bono. He says send a bonus. Send it on the way. Porque vive por encima del promedio. Because he's living above the average. Para que abunde más y más en ese bono. Abundan. Oh. More abundan. More and more. So. They can live more abundantly in that bonus. Amen. Para que vivas más abundante en ese bono. I will give you more bonus. Te voy a dar más. Because if you have a bigger bonus. Si te dan un bono más grande. You could live larger. Pajada puede vivir mejor. And if you live larger in the spirit. Si vives mejor en el espíritu. Then people will know and will see. La gente van a ver y van a ver y a sentir. Saber. The abundant life. La vida abundante. That is in Jesus Christ. Que es vivir en Cristo Jesús. How I catch it. Como lo cambio. Como lo cambio. How I catch it. Esta palabra. This word. Se lee. Reads. El piso. El piso. Or means el piso. Se lee del griego. El piso. Greek means el piso. Si yo la traduzco. Como suena al inglés. If I translate it. How is it into English. How it sounds. How it sounds in English. From Spanish to English. Si la traduzco como suena. Del español. Al inglés. Hope. Esperanza. The word hope. La palabra esperanza. If I translate it from Spanish. How it sounds in Spanish. Si la traduzco como suena en español. Into English. Al inglés. It says. Dice. The floor. The floor. El piso. El piso. The floor. The floor. El piso. Si se humillare mi pueblo. If my people were humble. Si se humillare mi pueblo. If my people were humble. Humillacion. Humility. Humbleness. Viene de polvo. Comes from the dirt. Soil. Si se humillare. If my people were humble themselves. Si yo me humillo en la presencia del Señor. If I humble myself in the presence of God. Si yo voy al piso. If I go to the ground. Si yo voy al piso. And if I go to the El Piso. If I go to El Piso. Si yo voy a la esperanza. If I go to the hope. Y voy y me humillo. And I go and humble myself. No solamente. Voy a tener salvación. No solamente voy a tener justificación. Sino que voy a vivir una vida abundante en el Espíritu Santo. I'm going to live an abundant life in the Spirit. Hallelujah. Hay más. There's more. Que la salvación. Than salvation. Y comienza con la humillación. And it starts with humility. Iglesia yo te invito hoy. Church I invite you today. Y nos ponemos de pie porque terminamos. Because we're done. Que nos humillemos. Que nos humillemos. Or humble ourselves. Que nos humillemos delante del Dios el Padre. To our Father or Lord. Hallelujah. Si no hay nadie aquí aún. Si hay alguien aquí que aún no ha firmado. If there's somebody here who have yet signed. El Señor nos ha puesto en esta tarde. The Lord has told us tonight. Or given us this afternoon. Como un agente para la firma. An agent for the signature. Estoy aquí para decirte. I'm here to tell you. Que puedes firmar hoy. You can sign today. La oportunidad es hoy. The opportunity is today. La oportunidad del cambio es hoy. The opportunity of change is today. Hoy, hoy. Today, today. Si no habías leído las letras pequeñas del contrato. If you didn't see the fine print on the contract. Las letricas que nadie lee. The worst that nobody reads the fine print. Y ya tú habías firmado. And you already signed. Y entiendes que estropeaste el contrato. And you misplaced your contract. Y entiendes de que ya. Incumpliste el contrato. And you realize that you're not. You know, up to standard with the contract. Las letras pequeñas dicen. The fine print says. Siete veces cae el justo. If seven times the just shall fall. Pero el Señor vuelve y le levanta. But the Lord lifts you up again. Si le dijiste que sí a Cristo. Say yes to the Lord. No hay quien te pueda borrar de su libro. No hay quien te pueda borrar de su libro. Nobody could erase your name from the book of life. La palabra dice. The word says. Que si creyeres en tu corazón. If you believe it in your heart. Y confesares con tu boca. And confess it with your mouth. Serás salvo. You will be saved. Confesares con tu boca de que Jesús es el Señor. Confesares con tu boca de que Jesús es el Señor. Serás salvo. You will be saved. Habrás firmado. Have you signed? Y esta palabra esperanza. And this word hope. La habrás encontrado. You would have found it. No solo desde el punto de vista literal. Not from the literal point of view. Pero desde el punto de vista del alma y del espíritu. But from the spiritual and the soul point of view. Hallelujah. Hallelujah. Si hay alguien aquí que no haya firmado. Si hay alguien aquí que no haya firmado. Hoy es una buena oportunidad. Si hay alguien aquí. Que entiende que falló al principio. Hoy es buen día para decir. Comienzo a vivir por encima del promedio. Hallelujah. Hay alguien aquí que quiera vivir por encima del promedio. Is anybody here who wants to live above the average? Hallelujah. Voy a orar por los que quieren vivir por encima del promedio Pueden pasar aquí delante Vamos a orar Para vivir por encima del promedio Y ya me incluyo en la oración también Porque yo quiero vivir por encima del promedio La salvación Es buena Eternamente buena Pero mientras esté en la tierra Yo quiero estar por encima del promedio Aleluya, aleluya Padre te damos gracias Gracias porque hay esperanza en Cristo Gracias porque hay esperanza en Cristo Gracias porque hay esperanza en Cristo Gracias por Dios Porque hay esperanza en ti Y nos oramos hoy Y nos oramos hoy Para que como un río Que salta para vida eterna Señor, tú habites en nosotros Y nos ayudes a vivir por encima del promedio Nos ayudes a vivir por encima de lo común Nos ayudes a vivir por encima de lo cotidiano Padre Santo Señor Padre 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 We pray today That you help us live above the average That we can live in an abundant life That comes from you, Jesus The living water We thank you And we praise your name And we ask you today Lord, help us To live above the average Ayúdanos a vivir por encima del promedio Aleluya Porque lo que tengo hoy no es suficiente Tu gracia me basta para hoy Pero yo quiero una doble porción de tu espíritu Your grace is enough for today But I want a double porción de tu espíritu So I can live as you wish I can live, Lord Help us, Lord Help your church Help us build your kingdom Aleluya No significa vivir abundantemente No significa Que necesariamente vas a ser un predicador o una predicadora Un pastor o un evangelista Sino que lo que toques Lo que hagas Se ve a la mano de Dios en todas las cosas Que en tu trabajo Te digan Esto No tiene solución Pero que tú vengas No por ti mismo Sino porque tú vives por encima del promedio Aleluya Y tú tocas Y las cosas cambian Y everything changes A veces oramos y le pedimos al Señor cambia Y el Señor nos dijo bien claro en su palabra And the Lord told us clearly in his word Usa mi nombre Usa mi nombre Usa mi nombre Usa mi nombre El Señor no tiene que venir Hacerlo por ti Has to do it for you En el contrato Dice bien claro Que uses el nombre That you use his name Así que a partir de ahora So starting today Right now Muévete por encima del promedio Y lo que seas que haga Hazlo en el nombre de Jesús Do it in the name of Jesus Give it in the name of the Lord Hallelujah Gracias Jesus Thank you Jesus